Bienvenidos queridos hermanos a estos minutos de sanación, que la paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes. En este momento queremos promocionar que vamos a tener una semana dedicándosela a nuestro querido sacerdote Padre Wilman Fernández, quien falleció el día 13 de junio. Ya se fue a la casa del Padre, que el Señor le haya recibido en su seno y en su gozo, y la Virgen María interceda por él. Amén. Dónde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Dónde parte la esperanza, dónde parte la alegría, simplemente... La puerta de la familia. Primero fue la persona, ¿verdad? Pero como no somos seres aislados, sino que necesitamos, somos miembros de una comunidad y la primera gran comunidad a la que yo pertenezco en mi familia. Hay un mandamiento que tiene promesa, ¿verdad? Y es el cuarto. Muchos padres son culpables por no corregir con autoridad y dejar hacer a sus hijos lo que quieran. Cuando estos niños crecen, son rebeldes y no respetan a sus padres. Aquí hay un texto romano de Ecclesiástico 3.16. Dice, el que abandona a su padre, ofende al Señor. Y el que hace enojar a su madre, es maldecido por Dios. Oigan eso, palabra de Dios. Oigan, que palabra fuerte. ¿Qué palabra fuerte? Yo quiero, hermanos, en esta segunda vuelta de bendición, que tú te preguntes a ti mismo, a ti misma, ¿eh? ¿Cómo son tus relaciones con papá o con mamá? ¿Cómo son tus relaciones con tus hermanos? A mí se me acerca un joven y me dice, padre, ayúdeme para yo perdonar a mi madre. Y yo, pues, lógicamente, haciendo la relación, no sé qué, conversando con él, y de pronto le digo, bueno, pero ¿dónde está tu padre para que haya esa reconciliación? No, no, hace como 10 años que se murió. Y él todavía está hecho el bobo, trabajando en un pasado, ¿verdad? Viviendo un pasado, en el cual muchas veces estamos atados. Hermanos, no entramos por la puerta de la bendición de nuestra familia, porque siempre estamos atados al pasado. A veces los problemas de pareja, de papá y mamá, los lloramos hijos. Yo no desconozco, hermanos, que cuando uno está pequeño, cuando uno es un niño, lógicamente a uno le afectan las cosas de papá y de mamá. Lógicamente, mis hermanos, que cualquier circunstancia o situación que uno mire, estando muy niño, muy pequeño, indudablemente que eso afecta en la vida presente. Pero uno tiene que aprender en este camino a sanar el pasado. A sanarlo. Porque solamente sanándolo, óyeme, no lo repito, hoy. Y puedo construir un mañana mejor. Esa es la forma de poder cortar, hermanos, las maldiciones. Un hijo, pequeñito, criticaba mucho a su papá porque era tomador. Y resulta que cuando llegó a la mayoría de la edad, resultó también ser tomado. Y entonces yo le dije, bueno, pero entonces tú por qué criticaste tanto a tu papá y resulta que estás haciendo lo mismo. El gran regalo de Dios, y de hecho esa fue la parábola del Padre Misericordioso, el gran regalo de Dios en nuestra mamá. Resulta, mis hermanos, que por las circunstancias e influencias de toda esta cultura arpeniente y esas costumbres que a veces son hasta americanas, hay como un gran desprendimiento de los padres con los hijos, de los hermanos entre sí. De tal manera que cuando ellos llegan a la mayoría de edad, que ya se sienten independientes y adultos, porque ya llegaron a la mayoría de edad, inmediatamente se independizan. Ya la mamá y el papá no les pueden decir nada, no, yo soy una persona adulta, yo no soy un niño. Hay una mamá que le dijo a un hijo, una viejita, el hijo tenía 50 años, ¿verdad? Y la hija, lógicamente, el hijo era más alto que ella. Y se montó la viejita en una silla y le agarró las orenas. Todavía te puedo jalar las orenas, porque yo sigo siendo tu mamá. Y es que la Biblia dice que quien honra a su padre y a su madre tendrá prosperidad. Eclesiástico 3.8 Lo dice, dice, Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras, y así recibirás toda clase de bendición. Palabra de Dios. Hermanos, no es este tiempo, no es este tiempo, para nosotros vivir resentidos, amargados, tristes, por cualquier error, o situación, o circunstancia, que hayamos visto, hermanos, de nuestros padres. mira, nuestros padres son seres humanos, no son ángeles, son seres humanos. Y ellos recibieron de su familia, que son nuestros abuelos, también las bendiciones, y también los errores. Y esos errores también van en su realidad humana, en su psiquis, en sus sentimientos. Yo no puedo olvidar eso. Y ellos, que vienen arrastrando, toda una historia familiar, a veces de pobreza, a veces una historia de peleas, de violencia intramamiliar, de palabras, de maldiciones, llegan hasta nosotros. Y en la medida en que yo me acerco al Señor, en la medida en que yo lo busco, en la medida en que yo lo hago, vida de mi vida, en esa misma medida, mi querido hermano, yo voy cortando, lo que de su familia, o sea, de los abuelos, de los abuelos, nos hayan querido llegar, a través de nuestros padres, a nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que tus hijos, sean bendición. Para que tus hijos, sean libres. Para que a tus hijos, no le transmitas, lo mismo que tú le hiciste. Eso se llama, el amor. El amor. Hoy, en la iglesia, hermanos, uno evidencia, que, los jóvenes, varones, si quieren entregarse a Dios. Pero, en las muchachas, las jóvenes, no. Yo te quiero decir esto, hermano, porque, esa realidad, parte, de nuestra familia. Nuestra familia, hermanos, es la que construye, los grandes hombres, con los grandes delincuentes. Es allí donde nace. Nosotros, estamos llamados, hermanos, a abrir la puerta, de la bendición, a nuestra familia. si cada familia, de nuestro país, es bendecida, hermanos, tengan la seguridad, que en todas las ciudades, pueblos, campos, donde haya un hogar, allí, está Dios. Porque esa familia, es bendición, esa familia, es prosperidad, esa familia, es salud, esa familia, es esperanza, esa familia, es fuerza, esa familia, es la potencialidad, la gran riqueza, de este país. en nuestra familia. Nosotros, hermanos, estamos llamados, a velar por los niños. El Papa tiene dos preocupaciones, en este año, de la misericordia, y lo ha dicho, en todas las visitas, que ha hecho. La etapa inicial, o sea, los niños, y la etapa final, los abuelos, las personas adultas, y él dice, a los niños, hay que formarlos, hay que cuidarlos, hay que valorarlos, porque ellos son, el futuro, y los globos, ya los mayores, de ellos, hay que aprender, su sabiduría, de ellos, hay que aprender, toda esa, la vasta experiencia, de su vida, a ellos, hay que escucharlos, dice el Papa, y todavía dice, algo mucho más lindo, dice, al abuelo, no se le atropella, al abuelo, se le entiende, se le acompaña, y se le ama. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente, por no saber de ti.